¡Atención que ahí va! ¿Cómo llegan estos equipos? Bueno, América ahí rascando, rascando el play-in, mantenerse en esa zona, no puede avanzar muchas posiciones y Rayados está en el cuarto lugar, podría subir ahí al tercero y bajar ahí a los Tigres, pero realidades distintas las que están viviendo en este torneo ambos equipos. A América no se le ha dado este torneo por los resultados, no se le ha dado por las entradas que estaban haciendo en el Estadio Azul, salió Yardine a declarar que no se lo explica, el tema de que son bicampeones y no van al estadio, que por más que esté feo él quisiera que, casi casi, por más que esté feo el Estadio Azul, pues bueno, que no arropen al equipo, eso es lo que pregunta ahí Yardine o lo comentó en rueda de prensa. Y pues yo lo que tengo entendido es por el tema de que el estadio a los americanistas no les gusta. Y pareciera buen partido este, amigos, dos equipos que les gusta proponer, ir hacia el frente, Rayados hace no mucho se aventó un partidazo contra los Tigres, América por más que esté pasando la mala el torneo, pues bueno, el estilo de Yardine sí se caracteriza por ir al frente y tiene aparte elementos, ambos son buenos planteles. América va con Malagón, Vázquez, Reyes, Álvarez, Calderón, Cervantes, Sánchez, Sendejas, Diego Valdés, Brian Rodríguez y Henry Martín. Rayados va con Andrada, Arteaga, Guzmán, Medina, Aguirre, Rodríguez, Fimbres, Ocampos, Canales, Torres, Berterame. Fimbres, bueno, que ahí lució, ¿no?, en el clásico regio. Van a guardar minuto de silencio, amigos, porque falleció Fernando Valenzuela, beisbolista que estuvo en los Dodgers, lo hizo increíble, una de las leyendas de ese equipo. Y bueno, y qué lástima, güey, que será en plena, en pleno pase a Serie Mundial de los Dodgers y que se enfrentan contra los Yankees, un gran duelo. Y bueno, se fue Fernando Valenzuela, juegan mañana lunes, allá en Nueva York. Ah, no, dice minuto de aplausos, güey. Y ningún jugador está aplaudiendo. ¿Qué pedo ahí? Si la neta la vez pasada se mamaban en el Estadio Azul, en este estadio, en Ciudad de los Deportes, es que está más en corto decirle azul. Pero con lo que hicieron de la película de Venom, güey, pinche estructura, cabrón, y luego todavía venden boletos en esa zona y la gente vio de la chingada, o sea, ahí sí no mamen. Arrancó el partido, amigos. Güey, no sabía eso, bueno, ya sé que ha sufrido de lesiones en la América y todo, pero que de las 14 fechas, güey, en ninguna ha repetido un 11 titular en la América, güey. Bueno, lo acaba de decir Faitelson, le creo a ese güey, a ver. Quiero pensar que dice la neta. Berry. A las manos de Andrada ahí, la tenía Brian, güey. Brian tuvo la primera. ¡Ay, no mames! Autogol casi, hay de Reyes, eh. La sacó Malagón, pero por ahí, ese desvío casi es autogol, güey. Y también es, exacto, güey, si no la toca Reyes, pues llegaba el de Rayados. Están diciendo que el mejor torneo en América, hasta la fecha, es Malagón, güey. Verde, no mames lo que se perdió América, güey. No la empujó Henry, güey. Bueno, la empujó, pero para afuera, pues, güey. Y se emperró Diego Valdés, güey. No seas mamón, güey. Monterrey, verterame, güey. El delantero de la selección mexicana. Entró solo, güey. No mames, 0-0 va a quedar el partido, güey. Yo creí que iba a haber chingo de goles en este. Se acabó, amigos, el primer tiempo. Cero por cero, América Monterrey. No mames, no va a meter gol, güey. Ya arrancó el segundo tiempo, amigos. Rayados, tres cambios de chingadaso, güey. Como si fueran perdiendo 3-0, güey. Ve la cagada de Rayados, güey. Gol de la América. Brian, güey. Cagadón de Rayados, güey, en la defensiva. Justo lo estaba diciendo hace ratito Rafa Puente. No, la idea de Michelis es reforzar ahí la parte defensiva. Mamaste, güey. Reforzar tus nalgas. No, se mamó, güey. Bien aprovechado por Brian. 1-0 lo gana América. 49 minutos, güey. Ahora tiene tranquilamente Rayados, güey. Un pase por atrás y por las charras se le pasa a Andrada, güey. Con la zurda la tocó por abajo de las patas de Andrada. 1-0 América. Arrayados después de un cagadón de Monterrey. No, no creo que sea un error de Andrada, güey. Pues salió, pues sí, ni pedo. Fue por charras, pero cagadón del defensa, güey. Ah, no mames. Falta, güey. Bueno, Zendejas siguió, güey. Esquina. Iban a molestar a Berterame, güey. Por pinche faltota que se aventó. Bueno, las dejó seguir. O sea, no se tiró. Zendejas, güey. La deja seguir el árbitro bien. Y ahorita va a molestar. Ah, no lo amonestó, güey. Nada más lo está cagando, güey. Güey, sí se mamó porque, por ejemplo, ok, ley de la ventaja. Pero no porque ya diste la ley de la ventaja, ya le quitas la amarilla al jugador. Es que a veces cuando uno dice, no mames, güey. Qué pedo los árbitros, güey. Va a hacer cambios en América. Se va Diego Valdés y entra Fidalgo. No, está emperradísimo Diego Valdés, güey. Emperrado. No sé si sale aplaudido Valdés o entra aplaudido Fidalgo. Ahí están grabando a Valdés, güey. No, hombre, sí está emperradísimo. Jugar 67 minutos, güey. Güey, el Vaca se la pasa albureando con el tema del chiquito, ¿no, güey? No mames, güey. Lo que falló Brian ahora. Era el 2 por 0. La armaron bien. Sendejas, Fidalgo, la retrasan. Y Brian... La mandó a un costado, güey. Enfrente, güey. Era un penal el movimiento, como le llaman. Y era el 2 por 0 para América. Y ya eran los últimos 10 minutos que se la podían llevar. Pues tranquilos, güey. Y a ver, rayados, güey. No mames, cabrón. En la posición que van, güey. Tratar de tener ya su liguilla directa asegurada. Como que tiene que ir por más, cabrón. Allá va Canales. Servicio. No mames, güey. El cagadón de Malagón, güey. Gol de rayados. Lo que se comió Malagón, güey. Hasta Cortizo dice, no mames, si me cagué riquísimo. 86 minutos. América mejor en el partido. Uno de ventaja nada más. Las que desaprovechó él. América es donde le está ahorita costando. Y bueno, el error de Malagón, increíble, güey. Increíble. Controlable la pelota. A ver, ahí la rechaza Fidalgo. No mames, güey. No, no, no. Razo. Sin tanta potencia. Y se le fue, güey. Es más, hasta, pues, bueno, no. Es que como era controlable, güey. Pues la quiso agarrar tranquilamente, güey. Ahorita uno ya cuando la cagó, pues, podría decir, pues, recházala así, güey. Pero es un osototote de Malagón, güey. Lo que decían hace rato, güey. Malagón, el mejor hombre de la América en lo que va del torneo por las intervenciones. Bueno, ahorita se equivoca groseramente. Pero así es la posición del portero, güey. Tienes 10 atajadas. No mames. Chingón, Dios. Tienes una cagada. Estás pendejo. Sí, güey. Era tramitazo eso, güey. No mames. Pueden el comercial de Lego, güey. El de Rayo es todo tristísimo, güey. No mames. Gol de la América, cabrón. Pinche comercialote, güey. Tapó medio gol. No seas mamón. ¿Cómo, güey? Dos minutos, cabrón. Fidalgo. Güey, no mames. No iba para gol el disparo. Le pegan la pierna a Andrada y Andrada la clava, güey. El pase de Henry. No, también se mamó, güey. Con esto, América, güey. Empata en puntos a Chivas. Pero Chivas tiene ahí mejor diferencia de goles. No seas mamón, Monterrey, güey. Tuvo ahí el empate rayados, güey. Tuvo ahí el empate, güey. Reyes bien metió la patota. Acabó el juego, amigos. Acabó el partido. América lo ganó. Dos por uno al equipo de rayados de manera dramática. Le meten gol al 86. Y al 88 llega ahí Fidalgo. Y hace el gol que le da el triunfo a la América. Y, bueno, son tres puntos y por las para la América. Porque sigue ahí en la zona de Play-In, güey. Bien sabemos que no está teniendo el mejor torneo del equipo de América. Pero al menos para la clasificada. Y seguir con bien el torneo. Ahí está. Se pone buena la tabla ahí, amigos, de la Liga Mexicana. Bueno, Cruz Azul mandando. Y ahí abajo Toluca, güey. Todo pinta para pinche final. Cruz Azul, Toluca, güey. Los dos que mejor están jugando en el torneo. Pero, bueno, amigos. Gracias por ver este video, esta reacción, güey. Fue buen partido. Al menos en los últimos minutos, güey. Hubo lapsos, hubo llegada. Pero lo que fueron los últimos minutos y estuvieron chingones. Hubo goles. Nos vemos en un próximo video, amigos. Que estén muy bien. Suscríbanse al canal. Coméntanos. Danos un like. Ahí estamos en redes sociales. Estamos en TikTok. Estamos en Instagram. Tu apoyo. Bien importante. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.